¡Ya! 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 O sea, cualquiera puede estar aquí. ¡Más igual que voy a tener que comportarte! ¡Dónde vengo! ¡Dónde está! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Mucho, pero no está! ¡No te atento! ¡Patear la dedo! Phillips intenta ir a rechazo con 1 a 9 de la Selección de Scoxchia A la expectativa Ramos Despega a Tíngula, despega a Tíngula , espera en ponerle las perrota a Tíngula Arca con fuerza rápidamente a Yelto Es el jugador, el super-son Marreros Uy Chenequite que detalla Chenequite Que la revista Ya 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 Se cayó Roja Cristian Cuevas Un fuerte Chica Agustadita Uy Uy Chenequite Muy bien Dominio del conjunto peruano Quiere cerrar Se viene con todo Sin embargo La selección No Chenequite Para el equipo peruano Tiro de esquina Tiro de esquina Esa pelota Tiro de esquina Va Perú Atención Que tocan a la puerta De Archer Aquí está Carrillo Está también Alberto Rodeo El abocadero Va Perú Cuidado Se presenta atensivo Ahí está la defensa ¡Uy! ¡Muy bien! Hora No Tiro de esquina Atención ¿Qué? Más ¿Qué? ¿Qué? Se defiende Perú Flores que finaliza la recepciona. Carrillo pide, pide también Jefferson. Sabe Perú, presiona al equipo peruano tratando de... ¡Uy! ¡Se sube! ¡Ya! ¡Aquí es Perú! ¡Camillo Flores espera! ¡Muchas gracias! 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 ¡Aww, pero cuidado! ¡Muchas gracias! ¡S kryUM! ¡Bueno! ¡Qué lluvio! ¡El 먼 dom... a la selección de Escocia en el final Preciazos Totus jugando a la final de la Champions Roberto por la escuadra de Liverpool Roberto nació en Glasgow jugando a la selección de Escocia atención a la visita de Río y de Bucheza el público que concurre para el guajameta Nacional Carvalho el equipo ha tenido que ir a la selección de Escocia si bien es cierto Cueva, Carrillo y Flores cambian de posición no lo hacen en el instante de ataque lo hacen a la selección si no hacen en el instante de ataque son igual referidos por los jugadores que están en esa zona si no hacen en el instante de ataque van a comenzar a hacer más movilidad y causar su... ya está Carrillo presionado por la marcación escocesa Sacueva, López, Número 8 Chama Chini recupera el cuadro Nacional Gapia que busca Yoshimariotuni Yoshimariotuni para Flores Flores, Pego Mina Intente desequilibrio Pide Cueva levanta Cueva Vámonos de la Baja ¡Gracias! 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 No es al jugador no es a la posición es a la profundidad es al espacio cuando es un herrero es un pase al pecho con la parte de la izquierda hasta un año por el que lo puso en el que ha pasado ahora si no necesitan los motos que puede hacer perú lo que colectiva la frecuencia de los invertidos fue producto de la individualidad con el equipo está bien parado tácticamente Puntos Perú de Ogario tenia 60 y 100% de la paz, por bajo 60 Buscando el Hielo de Fácil a ver, Hielo de Fácil a una marrera ¡Pena! ¡Pena! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡F Tao! ¡Mapáta! ¡Pena plena! ¡Pena plena! ¡Pena plena! ¡Pena plena! ¡Pena plena! ¡Preparo el máquina! ¡Uh! ¡Pena plena! ¡Todos! ¡Todos! ¡Preparo! ¡Pena plena! ¡Pena plena! Manazo, manazo Se equivoca el arquero, el arquero sale a atropellar esa pelota De repente que el arquero no debe ir, ¿no? Y se termina equivocando el arquero Este, ¿cómo se llama? Claro, el árbitro está muy cerca, lo termina cobrando A ver, a ver, a ver Cuivitas, cuivitas Vamos, cuivitas, cuivitas, cuivitas Cuivitos, cuivitas, cuivitas 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 la 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos saturados Es tan potente de cueva que termina el contrato de duración Se nos va a pedir farfán Yo le digo no, no, no Parece que su pelea No podemos inventar Cada uno debe saber trabajado durante la semana Quiere pegar penal, quien es el hombre que tiene la primera opción La primera opción aparentemente la tiene que ver Y el segundo puede ser farfán Si, si, pero a veces La primera opción importante es que Ay, que mierda Estamos 0 a 0 Estamos 0 a 0 Estamos 1 a 0 Si se anima a salir, que me va a salir Carrió Carrió No le metela No No. Si, se quedó con el medio del campo Fíjate que la cueva es el jugador con más presencia En la era de la camina de 48 partidos jugados De hoy día, me está subiendo el gol No. No. ¡Aquí está! ¡Mierda, ay! ¡No, Puerita! Vámonos, go! Es un puro toque, no más por la huevita ¡Liores al medio! ¡Ay, ay, ese es el puro toque! Muy bien se ve Cristiano Ramos Tapia lo ve al vincula al revés para él y le va a trasparar es Morphie al vincula se da pausa se junta con el reto Tapia Tapia YouTube todo Morphie si rompemos el cerco yo pico troco yo pico troco la parte para Miguel se viene un cerco de troco pero el troco como se nos da yo Lamborghini no voy a quitar la pausa de papi oye oye escuchese que le voy a dar de atrás A la mano el león, ahí hay ¡Mirder! ¡Bierda! ¡Gracias! Que maldito, ya que la hizo ¡Vamos Negros, vamos Negros! y después todos alguien tiene que ocupar el espacio porque si no nos quedamos en el chile vamos por las bandas aquí está youtube otra vez por la banda este juego tiene que sacarla Bacchuch felix muchos se ponen de pie aquí en occidente para aplaudir al mundo yo también la peor porque fíjate que sale de una condición de defensa en esa es internavente escocia está tratando de tapar ahí la salida Luchito corta que está en rabos viene la pelota pero juega tranquilo muera ca 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 a a a a a ac a a la par ¡Eeeeh! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Vegale! ¡Uuu! ¡Eh! ¡Métele! ¡Madre! ¡Oye! Tú no me las decías por el mismo postado. Y la hace de la gente que vayamos a postular. Vámonos. 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 La búsqueda rápida por la trampa. De lo que además de saber razón. Parfán cuando no recibe pelota se espera un poco. Y se aburre. Entonces baja para que no toma el partido. Es que es una virtud. Más allá de lo táctico digo. Si quieren meterle partido. Es una virtud que tiene los 9-9. Los que juegan toda su vida 9-9 tienen paciencia. Los que no están muy acostumbrados para... O es el mudo de la cagada. ¿Qué es eso? ¿Una polomita guiando, no? ¡Vuena, duena, duena! Lleva, tronco, más cliente, para marca Este es para cliente Se lo hicieron desde el fondo con yoga garcha Lo va a sacar fuerte. Si uno es tu trabajo Y yo me saludo A salir a la del fondo de la selección pelibana ¡Bien, chachos! Para que salgan Perú ¡Una FIFA! ¡Una FIFA! ¡Una FIFA! ¡Ya! 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 ¡No este va tu gusto! ¡ Ama todo lejos, broma! No pudo terminar, no pudo terminar esta transición rápida de la defensa de este gol, sin 5 por 2 a 0 ni a gol. Pero buenisimo, buenisimo, en 4 toques le vamos a dar el resultado. Cocia, le vamos a buscar, le vamos a proponer, tratamos de encontrar el jugo de Víctor Rodríguez, le viene Cocia con conquista y le vamos a cobrar. Con la hueva, con la hueva. Con la hueva, con la hueva. Con las veas abajo. ¿No se parece a Shaggy? Si, si, si. Si, si, si. ¿Pues a Shaggy? ¿Pues a Shaggy? Un Shaggy con 5s. Pero otra, la llamó por el robo. Se estábamos. ¡Gol! 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 ¿Yo no? ¿La U o no? Tiene que estar la U La U también La U está jugando Tú le pásate dando pena ¿Se va? Se va Si, si, si Bien, bien Lo regaló Dos fantasías en la primera parte Los puso de pie ¿Para pasar años? No tenía sentido No jugó en la gira Porque Gareca me refiero a mirar a otros muchachos Pero Hoy día tenía sentido El número 19 Luis Morgan Luis Morgan Hay que ser de Escocia ¡Oh! No, 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 no Sale pero un tronco Si hacemos un resumen de este partido Por ahí lo doy un tronco Pero hay que conseguir un técnico de la entienda En este comisania No, en este comisania para nada ¿Sabes cuando Escocia la tiene maquina? Juega a bajas maquinas porque está pasando siempre Por izquierda en Stevenson Y bueno Que bien la hizo Borja, Rodri, Paso Escocia Siempre puede ser el descuento ¡Uy! Bien, 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 bien ¿Puedes ser el descuento con Escocia? ¿Puedes ser el descuento con Escocia? ¡Chagui! 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 El centro viene para adentro Mira, felizmente La pelota no la recesiona muy bien ¿Quién está esperando, Juevita? Va Cristian, 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 Cristian A ver si que le pasa, sigue el juego ¡Ay! ¡Chagui! 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 ¡Ah! 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 ¡Escocia! ¡Escocia! ¡Ah, ya! ¡Vamos! ¡Ya en vimos, noadlo! ¡Se tiró por la línea! ¡Por lo que pase es lucho! ¡Por lo que pase es víncula! ¡Ya! ¡Ach! ¡Cuidá! ¡Vamos a matar�esta! ¡La punt cette madre! ¡Estuzina! Tens las vuestras ¡Gol! ¡Gol! Ya está, ya está, vamos a ver, el árbitro mirado, dos veces su trogómetro, Latina Labrega, la búsqueda de Mourney, la búsqueda de Cristian Ramos, Malcan con Mourney, pelota atrás, pasa por izquierda, Kamen, amigos, los movistades poteres, Aferrán, Perú, Aferrán, Perú, 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 Perúan en el Nacional, Así se despide, así se despide la selección peruana, El aplauso que cabe desde las cuatro tribunas, Perú parte mañana rumbo a Europa, Todavía falta el partido frente a Javier, el partido frente a Suecia.